Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, es el lindo gatito y hoy estamos aquí en una nueva actualización de My Taking Toon 2. Estamos en el desafío de baloncesto y tenemos que ayudar a Tony a conseguir su nuevo super traje. Y para ello tenemos que meter todas las canastas que podamos con el balón dorado. ¡Fijaos! ¿Qué le pasa a Tom? ¡Ah, tiene que ir al baño! ¡Pero Tom, tápate! ¡Tápate, que te están viendo todos! ¡Tápate un poco! Menos mal que le he tapado, nada. Él se descuide y enseña todo. ¡Venga, Tom, al baño! ¡Vamos a limpiar un poco, que está sucísimo! ¡Tom, eres muy gocho! Y ahora, espera, que te voy a poner un poquito más contento. Vas a dar unas vueltas en el aire. ¡Guau, ya te has caído! ¡Venga, Tom, cómete queso! ¡Y se ha puesto malo! ¡Ahora le tengo que dar con la bocina! ¡Despierta, Tom! ¡Venga, estamos listos! ¡Vamos al patio! ¡Tenemos que meter todas las canastas que podamos, amigos! ¡Venga, vamos a ello! ¡Aquí está la ruleta que nos va a dar los premios! ¡Y tenemos aquí la canasta! ¡Tenemos que meter canastas sin parar, amigos! ¡Con el balón dorado! ¡No es sencillo, eh! ¡Tenemos que meter muchas! ¡Fijaos que ya he fallado alguna! ¡Para completar este desafío, vamos a tener que meter unas 75 canastas! ¡Y no es nada seguro que nos toque el traje! ¡Así que tenemos que tener suerte! ¡Vamos! ¡Ya llevo! ¡Sí, casi 15 ya! ¡Ay, esos hemos salido! ¡15! ¡Hay que seguir, amigos! ¡Lo estoy haciendo muy bien! ¡Ya llevo 20! ¡Ahí están! ¡21! ¡22! ¡Estamos cerca! ¡A las 30 creo que nos dan la primera tirada! ¡No! ¡Qué ha pasado! ¡Se me ha estropeado! ¡Menos mal! ¡Menos mal que tenía monedas para pagarla! ¡Tenemos una nueva canasta, amigos! ¡Fijaos! ¡Tenemos que tirar esto y que nos toque el traje! ¡A ver si tenemos suerte! ¡Sí! 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 ¡Me ha tocado! ¡Me ha tocado! ¡Me ha tocado el traje! ¡Me ha tocado el traje de baloncesto! ¡Fijaos! ¡Qué chulo! ¡El uniforme de baloncesto! ¡Fijaos! ¡Ahí está Tom con sus gafas! ¡Y con la cinta de baloncesto! ¡Parece un jugador de la NBA! ¡Qué chulo me ha quedado! ¡Vamos a seguir! ¡No olvidéis que tenemos que llegar a 75 canastas! ¡No es fácil, amigos! ¡Ya le he cogido tranquillo, eh! ¡Ya le he cogido tranquillo! ¡Fijaos! ¡Vamos! ¡Vamos, Tom! ¡Tienes que meter más canastas! ¡Bien, bien, bien! ¡Tienen mucho cuidado! ¡Porque se nos puede estropear la canasta! ¡Bien! ¡Hemos llegado a 50! ¡A ver que me toca! ¡Una poción de sueño! ¡Bueno, no está mal! ¡Ya tengo todo el traje desbloqueado! ¡Así que solo me pueden tocar monedas! ¡Que no estaría nada más si me tocan unas buenas monedas! ¡Vamos, seguimos, amigos! ¡Estamos en 60! ¡Nos quedan 15! ¡Ánimo! ¡Vamos, que ya no queda nada! ¡Lo vamos a completar! ¡38! ¡Vamos! ¡Ahí lo tengo! ¡Me faltan 5! ¡Sólo me faltan 3! ¡2! ¡1! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Completado! ¡Lo hemos completado! ¡Lo hemos completado, amigos! ¡A ver si me toca una carta secreta! ¡Una carta secreta! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No! ¡Qué moneda es bueno! ¡No está mal, amigos! ¡No está mal! ¡Hemos desbloqueado el traje de baloncesto y hemos completado el desafío! ¡Fijaos qué chulo me ha quedado Tom! ¡Me voy a hacer unas fotos con este traje! ¡Qué guapo estás, Tom! ¡Está chulísimo! ¡Está chulísimo este nuevo uniforme de la NBA! ¡Venga, Tom! ¡Vamos a comer algo! ¡Tenemos que reponer fuerzas, amigos! ¡Ha sido un duro desgaste de escarastas! ¡Vamos a tomarnos un batido! ¡No! ¡Está volando, Tom! ¡Fijaos! ¡Tengo unas uvas que le voy a dar a Patricio! ¡Pero Patricio, ¿qué haces? ¡Estás disparando las uvas! ¡Y ahora vamos a hacer un batido! ¡Pero bueno! ¡Se me ha estropeado la batidora! ¡No! ¡Se me ha estropeado la batidora! ¡No! ¡No tengo batidora! ¡Me he quedado sin ella! ¡Qué desastre! ¡Se ha manchado todo! ¡Bien, Tom! ¡Te ha gustado el batido! ¡Pero hemos perdido la batidora! ¡Venga, Zumpis! ¡Pero que no te vea la gente! ¡Zumpis! ¡Qué ocho eres, Tom! ¡Te está viendo todo el mundo! ¡Venga, vamos a darle un buen baño! ¡Con jabón azul! ¡Y te voy a echar agua de coco! ¡Venga, agua de coco! ¡Ya estás limpísimo, Tom! ¡Ahora sí puedes ir a descansar! ¡Hemos completado el desafío! ¡Así que estamos muy contentos! ¡Ya sabéis que para completar este desafío simplemente tenéis que meter todas las canastas que podáis! ¡Y tener suerte! ¡Simplemente es eso! ¡Tener suerte! ¡Y conseguiremos desbloquear el super traje para Tom! ¡El Tom de Baloncesto de la NBA! ¡Y ahora, amigos! ¡Es hora de descansar! ¡Tom se va a la cama! ¡Y nos vemos aquí! ¡En Cap Gameplays! ¡En una nueva actualización de MyTakingToom2! ¡Un saludo, amigos! ¡Gracias! Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cap Gameplays Suscríbete, déjame un like Suscríbete a Cap Gameplays ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!